Ese sí que es un campeón, a su juber no mantiene No da chavo pa' los nenes ni para comprar jamón Sale para un vacilón, regresa por la mañana Si ella le pide un millón, le dice que va a tu esta loca chica Ponme el alcoholado Juana Eso no lo aguanto yo, porque no me da la gana Mira como tiemblo yo, cuando tú me hablas de lana Por eso es que te repito, no hay más chavo, no hay más nada ¿Oíste? Ponme el alcoholado Juana Ponme el alcoholado Juana Ponme el alcoholado Juana Que yo me voy ahora y regreso por la mañana El alcoholado Juana Dame un sobito de alcoholado, pa' que se me quite el hogar El alcoholado Juana Juana Juanita, Juana Juanita, señora Juana Juana dice, ya son las dos y no llega El alcoholado Juana Me hará lo mismo que ayer esperando en la cama El alcoholado Juana Y dos, 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 tres pesos, caramba, pa' que hagas la compra de la semana El alcoholado Juana Si te sobra, paga la renta que tiene atrasada El alcoholado Juana El alcoholado Juana Recuerda tenerme la ropa lavada y bien fechada El alcoholado Juana De por la noche, de por la noche me voy de jarana El alcoholado Juana Y cuando regrese, quiero mi sopa bien preparada El alcoholado Juana No quiero cantar letra, no quiero que digas nada El alcoholado Juana Boom, boom El alcoholado Juana 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 Oiga no, que me voy ahora y regreso por la mañana El alcoholado Juana Y de usted me trae agitado como Tarzan lleva Juana El alcoholado Juana Por ese mismo traqueteo yo de crear la negra mariana El alcoholado Juana Y si me sigues agitando, te mando pa' la salva El alcoholado Juana 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 Usted no cree que está bueno ya de tanta Y si me sigues agitando, te mando pa' la salva Y si me sigues agitando, te mando pa' la salva Y si me sigues agitando, te mando pa' la salva Y si me sigues agitando, te mando pa' la salva Y si me sigues agitando, te mando pa' la salva